Y tu madre se baja por la neve Se supone que era la noche Baby, que te vaya bien Yo espero que la vida te sonría Y que en algún momento recuerde lo que antes nos unía Dile al que te metió el chime que yo a ti si te quería Pero tú preferiste llevarte y eso me dolía Tu prima, tu ma y tu tía Que di que eran de la mía Te montaron de tu loco y tú de tonta le creía Tu mejor amiga que te dijo Que yo no servía Que descarada porque yo no le hice el coro un día Y te lo dije que eso no corría Que yo te amaba y no lo dejaba en teoría Yo lo practicaba y demostraba Pero la mala lengua te alejaba Si lo nuestro iba tan bien Dime por qué tú escuchabas Y mírano aquí sufriendo por disparate Tú me diste banda por la gente Por un comentario soltaste todo Se supone que era para siempre Una promesa de los dos Y tú me diste banda por la gente Por un comentario soltaste todo Se supone que era para siempre Una promesa de los dos Oye pídeme que me mate Pero no que me olvide de ti Confiésame que ya no me quiere Que si es así Yo te juro que de una vez por todas Me voy de aquí No te deje de mí Sabiendo que así no va a ser feliz Escúchame a mí No escuche lo que te dice la gente Que cuando tú te enfermabas Solo yo estaba presente Y por eso es que tú me amas El corazón no miente Pero es ni güey Aquí solo tú Sabes lo que sientes Ten presente Lo que en tus momentos malos te apoyaron Solo metieron el chisme Pero después se alejaron Cuando nos dejamos Viste cómo fue que se alegraron Y cómo tú te sentías Ni siquiera preguntaron Seguiré Pase lo que pase Siempre te amaré Y te cuidaré Aunque siempre desde lejos te veré Como lo más lindo que viví Nunca superaré Atentamente tú loco Yo siempre te extrañaré Tú me diste banda por la gente Por un comentario soltaste todo Se supone que era para siempre Una promesa de los dos Y tú me diste banda por la gente Por un comentario soltaste todo Se supone que era para siempre Una promesa de los dos J.C. La Nebula El freco más romántico Familia Nebulosa Baby R reproduciendo Stevie Dung 829 Music Mundial Clan Nebula en la casa ¡Suscríbete!